¡Atención! Mati, el palma, adelante. Cifras en aumento aún. ¿Qué pasó? ¿Qué aumento hago? Mati, va. Alarmante subida a la violencia, lo que aumentó. No sube la violencia. ¿Y dónde sube? ¿Dónde? En Campana. A pegaditos, gánate. Es contagioso, capaz. Parece que es contagioso. Otra localidad o ciudad, como quieras llamarle, presuntamente tranquila para los que no somos de ahí. Bueno, no lo es. ¿Y por qué surge justamente esto, August? Por un relevamiento que hizo el Ministerio de Seguridad de la Nación. Que lo ubica Zárate en la primera sección, que es justamente donde se ubica dicha localidad de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Está en la cuarta posición. Son 24 distritos que componen la primera sección. Está en la cuarta posición. A ver, también está octavo. Entre las 38 ciudades que superan los 100.000 habitantes. ¿Qué tiene que ver estas posiciones que te digo? Tiene que ver con los hechos que justamente desencadenan lesiones dolosas. Como enfrentamientos en boliches, ataques sexuales. Todo esto termina en la justicia. Conflictos vecinales. Todo esto termina en la justicia con denuncias. Pero el municipio también, obviamente, su rol no intercede. Y lo que están pidiendo justamente los concejales de la oposición es comenzar a partir de este relevamiento a recibir más información. Porque lo que dicen ellos es que desde el municipio hacia adentro cierran todo lo que tiene que ver con eso. Eso lo tienen bajo siete llaves. Ellos quieren detalles de hora, fecha, lugar. Para comenzar a hacer un trabajo en conjunto y poder resolver esta problemática. En total son 571 hechos contra los 35, que es la media nacional. 571 en campana, 375 a nivel nacional, lo que tiene que ver con lesiones dolosas. Gracias, Mati. La semana que viene con el doctor Brussic vamos a hablar de este tema. Porque, claro, también por eso colapsa la justicia, ¿no? ¿Cuántos juicios por pi que se agarra una piña en la calle hay? Un solo dato, Agustín. Si estas son cifras reales, sin tener en cuenta que también están las cifras negras, lo que no se denuncia, con lo cual es mayor grave todavía. Por eso. Bueno, de esto y otro tema vamos a hablar la semana que viene.